vivos. Sí, muchos días de no vernos, ¿Verdad? Pero gracias a Dios ya estamos nuevamente aquí. Bien, entonces, vamos a dar inicio a esta clase y a este tercer bloque en el nombre de Dios, ¿Verdad? Encomendando en las manos del Señor todo lo que vamos a trabajar para que él nos dé sabiduría, para que él nos dé paciencia, para que él nos dé perseverancia, y así podamos culminar este tercer bloque con gozo, con alegría y con tranquilidad, ¿Verdad? Bien, entonces, permítame, Javier, hoy le corresponde el privilegio de orar a Dulce, así que voy a pedir a Dulce, por favor, que encienda su micrófono y que en esta mañana nos dirija con palabras de oración. Está bien, señor. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has regalado, gracias gracias por el sol, gracias por el aire, gracias por nuestros alimentos, bendice al aseño, bendice a mi familia, bendice a mis compañeritos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Dulcecita. Bien, entonces, ahora que ya hemos encomendado en las manos de Dios nuestra clase de esta mañana, entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir ahorita en pantalla un pequeño video como introducción. permítanme. Ahí estamos, ahorita lo vamos a ver aquí en pantalla. Solo voy a ver la velocidad que no esté tan rápido. Señor, esa yo ya la vi. Buenos días, señor. Buenos días, Kevin, bienvenido. Buenos días, señor. ¿Qué tuvo problemas con el internet? ¿Ya iniciamos la clase o no habíamos iniciado? ¿De quién? Solamente de aquí, ahora tengo libros, señorita, de alguien más, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver este video. Ahí está. La niña tiene sueño. Señor, disculpe que nos vamos a abusar. A ratita les indico que, ahorita prestemos atención. A ratita les indico que, ahorita, prestemos atención. Sí, eso es. ¡Vamos! 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 cumpleaños. Gracias. Un montón de años más, ¿Verdad? Le deseamos feliz cumpleaños a Josecito. Ahora vamos a escuchar qué quería decirnos, Javier. Señor mío, va a ser el otro viernes. Sí. Un pedacito. Javier, ¿Qué quería decirnos? De que no pude ver el video, solo escuchaba el audio. Ay, qué mal. Qué mal, qué mal. Bueno, ahora vamos con Jambelín, ¿Qué quería decirnos, Jambelín? Mi deseo, ya vamos a pasar el tercer bloque. Sí, ya, hoy estamos iniciando el tercer bloque. Pero, ¿En qué libro? ¿De comunicación y lenguaje? En todo, en todo vamos a trabajar el tercer bloque. Bien, de una vez vamos a aprovechar para felicitar a Josecito antes de entrar de lleno entonces con nuestros contenidos. Ahí todos le deseamos feliz cumpleaños a a Jose Abiel. Que se la pase muy bien este día, ¿Verdad? El resto del día. Que tenga un pastelote así de grande. El gatito de Viviana también está bailando happy birthday. ahí. ¿Sí? Dice que mañana es el petaño de mi hermana. Hay muchos compañeros de ese mes. Ay, qué alegre. En inglés, pues, si Josecito sabe en inglés. Queremos pastel chocolate también. Ya queremos pastel, dice Muy bien, mi cielo. Bien, ahora entonces vamos a empezar con nuestro tercer bloque. Solamente, mis niños, necesito una cosa, que me presten atención porque les voy a dar unas indicaciones. Entonces, por favor, me escuchan atentamente, ¿de acuerdo? Bien, les cuento que como hoy estamos iniciando el tercer bloque, vamos a iniciar a aprender en matemáticas las tablas de multiplicar. Quizás ustedes ya vieron ahí en el libro que habla de multiplicación, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar a trabajar en eso, de eso se va a tratar nuestro tercer bloque y también de la división. Pero nos vamos a enfocar ahorita en ello, en la multiplicación. Bueno, les comento que en nuestro libro nos muestra ahí algunos ejercicios y actividades sobre multiplicación, pero no nos enseña específicamente las tablas de multiplicar, sino que solamente vamos a ir viendo algunas actividades, por lo que vamos a hacer un trabajo extra de lo que está en el libro. ¿De qué se trata? Yo les voy a enviar al grupo unos materiales en PDF, son unos cuadernillos de las tablas de multiplicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ustedes los van a imprimir, o sus papitos, ¿verdad? Los van a imprimir y los van a archivar en el folder de matemáticas. De modo que cada semana, según la tabla que vayamos trabajando, ustedes van a desarrollar unas actividades en esas hojas que yo les voy a mandar. Pueden imprimir todo el cuadernillo completo o pueden ir imprimiendo cada semana las hojas que vamos a ir utilizando, ¿de acuerdo? Tienen esas dos opciones, la que ustedes prefieran, esa pueden realizar. Ahorita les voy a mostrar en pantalla de qué se trata el cuadernillo más o menos para que ustedes tengan una idea y puedan ver cómo va a estar, ¿verdad? Que ustedes se den ahí la idea general. Bien. Entonces, ahorita en pantalla les estoy compartiendo. Bien, aquí está. Este es el cuadernillo que vamos a trabajar, vean mis niños. Entonces, ustedes van a imprimir todas estas hojas. Por ejemplo, aquí está la tabla del dos y vamos a ir desarrollando estas actividades, ¿de acuerdo? Ay, miren qué lindo perrito. Vamos a ayudar al perrito. Lo van a recortar, a colorear. Hay una serpiente que anda por el bosque usando una parte de su cola. Echango marango. En fin, este es uno. Y también van a imprimir este siguiente cuadernillo que igualmente lo vamos a trabajar completo con cada una de las tablas de multiplicar. Entonces, repito, estos dos cuadernillos ustedes los pueden imprimir de una vez todos y guardarlos en el folder o poco a poco ir imprimiendo primero la tabla del dos, la del tres, la del cuatro y así sucesivamente. Tienen esas dos opciones. Entonces, esto lo vamos a ir trabajando a lo largo del tercer bloque para que ustedes aprendan al 100% las tablas de multiplicar y así estén muy bien en esto. Sí, dígame, Dianita. ¿Pero el cuadernillo de una vez lo tenemos que imprimir hoy junto con las hojas que vamos a hacer o mañana? Pueden imprimirlo mañana, mi cielo. Hoy no lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Por eso yo les estoy anticipando. Esto lo vamos a usar hasta dentro de ocho días. La siguiente semana sí ya vamos a empezar a trabajar en esas hojas. Entonces... Pero esta semana no lo vamos a utilizar y la próxima semana es... El lunes, ajá. El lunes de la próxima semana vamos a empezar a utilizar esas hojitas. Entonces, tienen esta semana para imprimirlo, ¿verdad? Yo les voy a enviar el material terminando la clase para que ustedes ya lo tengan disponible. Bien. Entonces, ahí está. Esas eran las indicaciones que les quería dar con respecto a matemáticas. Y ahí ustedes, si tienen alguna duda, ya saben que pueden escribirme en WhatsApp y yo les voy a responder, ¿verdad? A veces no respondo inmediatamente, pero sí, les garantizo que sí les respondo. Bien. Me tuve que... Porque... Porque... En el loco casi no me escuchaban. Ah, bueno. Está bien. Está bien, Xavi. Entonces... ¿Qué es que... ¿Qué es que... ¿Qué es que nos vamos? Ahorita no hemos empezado, mis cielos. Los voy a invitar a todos a que se pongan de pie. Vamos a entonar este cantito antes de trabajar el llano de matemáticas. Así estamos bien relajados y así nuestra mente va a estar muy contenta, ¿verdad? Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Pues tú eres mi refugio. ¿Qué es lo que nos vamos... Toda mi vida es de Cristo El mar le pertenece, la luna y las estrellas Los ríos cuando pasan por el bosque le agradecen Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo Vagenas tan gigantes, feroces tiburones Los tigres, elefantes y leones le agradecen Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo Porque tú eres mi roca, mi castillo, mi refugio Tú me guías, tú me guardas y en tu mano me tendrás Porque tú eres mi roca, mi castillo, mi refugio Tú me guías, tú me guardas y en tu mano me tendrás Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo Ayer me preguntaba una linda ranita Porque hay mucha gente que a Cristo no le alaba Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo En una hojita verde jugaban dos gusanos Y no comprende por qué se pelean los humanos Toda mi vida es de Cristo 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 Bien, ahí está. Ahora sí, mis niños, después de que hemos dicho que toda nuestra vida es de Cristo, vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? ¿Cómo me duele un oído? ¿Cómo? ¿Cómo me duele un oído? Ay, mi cielo. Tal vez al ratito puede tomarse una pastillita o algo para que se le quite el dolor. ¿De dónde está? ¿Sí? Dígame, Javi. Bien, ahora les indico. Ahora sí, vamos a utilizar nuestro libro Bananito. Después de muchos días de no tener Bananito, hoy sí. Vamos a consumir mucho Bananito hoy. Nos vamos a ubicar en la página 102. Página 102 de nuestro libro Bananito. Todos, por favor, página 102 del Bananito. 102, 102. Nos ubicamos ahí. Muy bien, mis cielos, gracias. Vamos a dar ahí otros segunditos para los demás que no se han ubicado. Ay, me dio gripe, les cuento. ¿Qué página digas, señor? 102, por favor. Bueno, señor. Bien, señor. Muy bien. Vamos a usar lápiz o lápiz. Ya saben que en matemática siempre utilizamos nuestro lápiz, ¿verdad? Para así tener la oportunidad de borrar y corregir algo que habíamos escrito bien. Bien. Entonces, trabajamos con lápiz en matemática. Y eso, muy bien, Aileen. Ahí tienes su borrador también. Excelente. Los dos recursos muy importantes. Bien. Entonces, ahorita les voy a presentar en pantalla aquí nuestras páginas del libro para empezar ya a trabajar de lleno. Nuestro tema para esta mañana es adición con sumandos iguales. Ustedes pueden verlo ahí en el libro, ¿verdad? Ahí tenemos el tema. Y es como la introducción a la multiplicación. Así que debemos prestar atención, ¿verdad? Para que así tengamos muy claro todo lo que vamos a trabajar. Dígame, Javier. Señor, ¿puedo traer mi lápiz? ¿Por qué no están mis cucheras? Está bien, Jambelín. Vaya. Dígame, Javier. Sí. Yo, desde la página 94, no pude hacer las, 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 porque mi libro estaba en la clase. Sí, no se preocupe, Javier. Esas páginas las que seamos así, porque era la parte de la guía y la evaluación. Entonces, no, no hace falta que las tenga resulta. Así que no se preocupe. Bien. Bien. Ahí todos con su micrófonito apagado, por favor, para no tener mayor interrupción. Entonces, aquí vemos el tema adición con sumandos iguales. Recordemos que los sumandos son aquellos números, aquellas cantidades que vamos a unir o a sumar, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a ver que cuando tenemos una suma podemos encontrar sumandos que son iguales, igualitos, son gemelos. Son idénticos, ¿verdad? El mismo número. Bueno, recordemos que la adición es a qué operación que consiste en agregar o juntar dos o más conjuntos o elementos, ¿verdad? Vamos a leer esta información y vamos a ir resolviendo aquí esta pequeña actividad que vemos en el libro. Hoy es una ocasión especial. La familia Díaz se dirige hacia la heladería de la comunidad. Cada uno podrá saborear dos deliciosos helados. ¡Ay, qué rico, ¿verdad? Dichosos los de la familia Díaz. Entonces, ¿cuántos helados le gustarán entre todos? Vamos a averiguar cuántos helados será que van a comer todos, si cada uno de los miembros va a comer dos. Aquí está la heladería, vean qué lindo lugar. Y aquí está la familia Díaz. Aquí está el papá, la mamá y los tres hijos. Entonces, son en total cinco personas, ¿verdad? Dice aquí la pregunta número uno. ¿Cuántos miembros tiene la familia Díaz? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Entonces, aquí, mis amores, vamos a escribir cinco miembros. Escriban ustedes ahí en su librito. Cinco miembros. Son cinco los miembros de la familia Díaz. ¡Qué bonita familia, ¿verdad? Van en su bici a comer helados. ¡Mmm! Es un día muy soleado. ¡Qué lindo! Ya. Muy bien, mis amores. Ahí está. Entonces, ya vimos que son cinco los miembros de la familia Díaz. Entonces, ¿cuántos helados degustará cada uno? ¿Recuerdan cuántos helados va a comer cada uno? Son dos. Muy bien. Entonces, vamos a anotar ahí dos helados. Dos helados van a comer cada uno de los miembros de la familia Díaz. El papá va a comer dos, la mamá también va a comer dos, la hija número uno va a comer dos, el hijo dos y la otra hija también dos, ¿verdad? Se los van a congelar el cerebro. Sí, ¿verdad, Jordi? Se los puede congelar el cerebro por comer dos helados. Y máximes si son de dos bolas. Bueno, vamos a continuar. ¡No, espérenme un ratito, solo que espérenme! ¡Ay, mi cielo! ¡Mi día está llamando! Está bien, mi cielo, no se preocupen. Ustedes ahí trabajen. Ya saben, cuando algo suceda, me avisen, ¿verdad? Para ayudarle. ¡Muy bien, señor! Muy bien, Kevin. Ahí está. ¿Quién levantó la mano? ¡Ya, señor! Muy bien, mis amores. Gracias por informarme. Ya saben que si terminan, no hace falta, ¿verdad? Que me notifiquen. De todas formas, yo no voy a ir al baño. ¡Tía Lili! ¡Tía Lili! Señor, mira, le puedo mostrar mi pintarabio. ¡Llámale, yo, en cinco minutos! ¡Voy a ir! ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo, Cameron! Bueno, vamos a continuar, mis amores. Así avanzamos. ¡Señor, espérame un ratito, por favor! ¡Dianita, qué pasó! Vamos a continuar, Dianita, pero le voy a dar tiempo para que... Ya se estaba llamando a mi papá. Ah, bueno, bueno, está bien. ¿Cuántos helados suman en total? Vamos a ver cuántos helados suman en total. Si son dos, cada persona serían... ¡Dos, cuatro, seis, seis, ocho! ¡Diez! ¡Van a ser diez helados en total! Por favor, respondan también allí en su libro. ¡Diez helados en total! ¡Guau, tantos helados! Imagíname, qué alegría comer tanto helado. ¡Ya, señor! Muy bien, Javier. Javier tiene una manita veloz. ¡Pero ya tiene su helado! ¡Muy bien, señor! Muy bien, mis niños. Ahí está. Vamos a continuar entonces, mis amores. ¡Ya, señor! Muy bien. ¡Pero, señor! ¡No, no! ¡No, no! Muy bien. Está bien, mis niños. Los que ya terminaron, excelente. Y los que no, no se preocupen. Les voy a dar ahí otros segunditos para que tomen nota. Ustedes relajados. Y con gozo. ¡Ya, señor! ¡Ya, señor! Bueno. La última pregunta nos dice, ¿cuál es la adición que representa la suma de los helados? Vamos a ver, ¿cuál sería la adición? Dos de la primera hija, más dos del hijo, más dos helados de la segunda hija, bueno, sería la tercera, más dos helados de la mamá, más dos helados del papá. ¡Diez! Esa es la suma, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál sería el resultado? Sería... ¡Diez! ¡Diez, ¿verdad? Diez helados en total. Aquí los podemos contar, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez helados son los que van a consumir los miembros de la familia Díaz. Diez. Muy bien. Ahí tomen nota, mis niños. ¡Diez! Kimberly también tiene a su gatito ahí. ¡Ya, señor! Muy bien. Esperemos un momento, por favor. ¡Ya, señor! Muy bien, mis hijos. ¡Ya, señor! Muy bien, Aileen. Vamos a esperar. ¡Ya, señor! Muy bien. ¡Ya, señor! ¡Ya, señor! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya, señor! Muy bien. ¿Hay quién más está enfermo? Yo, señor. ¡Ay, qué feo estar una enferma, ¿verdad? Es tan triste. Sí. A mí me tripe. Es que la primera vez me dio tos y después al otro día me empezó a dar... ...muchos moquitos. ¡Ay! Y medicina. ¡Ah, bueno! Pero lo bueno es que ya está tomando medicina. Bien, vamos a continuar entonces, mi niña. Yo he estado con fiebre. ¡Ay, Danielita! ¡Ay, mi cielo! Danielito, ¿cómo se siente? Sí, Danielito. Hoy creo que no nos sentimos bien, ¿verdad? Pero hagamos el esfuerzo. La actitud es lo que cuenta. Si estamos con buena actitud, aunque estemos enfermos, vamos a aprender. Bien, vamos a continuar. Yo también estoy enferma. También, mi cielo. ¡Ay, no puede ser! Habemos muchos enfermos hoy. Ahí le vamos a pedir a Dios que nos sane, ¿verdad? Bien, dice aquí. Si en una adición... Recordemos que a la suma se le llama adición. Si en una adición todos los sumandos son iguales, es posible abreviar la operación mediante la multiplicación. Cuando hablamos de abreviar es hacerla más pequeña, reducirla, hacer que se vea más práctica, ¿verdad? Más fácil. Entonces, aquí tenemos 3 más 3 es igual a 6. Estamos viendo que el 3 está dos veces, ¿verdad? Aquí está la primera vez y aquí está la segunda. Dos veces 3 es igual a 6. En multiplicación se diría 2 por 3 es igual a 6. Cuando vemos en la multiplicación, vean, mis amores, aquí el signo es como una cruz. Así. Y se llama signo por. Así se llama este signo. Por. Aquí vimos el signo más, que es una cruz, y aquí el signo por es una X. Ese es el símbolo de la multiplicación. Aquí dice 2 por 3 es igual a 6. De esta manera estamos abreviendo una suma. Lo vamos a seguir viendo más adelante. Bien, nos trasladamos a la página 103 de nuestro libro y vamos a empezar a resolver ya nuestras primeras actividades de sumas con sumandos iguales. Dice la actividad número 1. Escribe el total de elementos que hay en cada grupo. Responde las interrogantes. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir el total de elementos que hay en cada uno de los grupos. Vemos aquí el ejemplo. Hay una, dos manzanas. Entonces en el circulito escribimos el número 2. Lo mismo vamos a hacer aquí, mis niños. Entonces ustedes empiecen a contar. Aquí hay una, dos, hay dos manzanas. Entonces escribimos el número 2. Con su lápiz escriban allí. Contamos aquí, hay una, dos manzanas. También escribimos dos. Muy bien. Ya señó. Aquí también escribimos dos. Señó. Y aquí contamos, hay dos manzanas. Escribimos el 2. Muy bien, mis amores. Si ya terminaron, está muy bien. No hace falta que me informen. ¿De acuerdo? A ti. Ya señó la del 2 y la del 3. Sí, mi cielo. Ahí está. Bien, continuemos entonces. Podemos ver en la parte de abajo donde están estas pequeñas cerecitas que contamos que hay una, dos y tres. Entonces escribimos el número 3. Aquí contamos, hay una, dos, tres. Por lo tanto escribimos el número 3. Y así vamos a hacer sucesivamente con el resto de cerezas. ¿Verdad? En cada grupo hay tres. Entonces escribimos el número 3. Ahora, si queremos sumar. Ya señó. Podemos ver que sería una suma con sumandos iguales. 3 más 3 más 3 más 3 más 3. O aquí, 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Está largo, ¿verdad? ¿Cuántos 2 o cuántos 3 tendríamos que colocar? Entonces, para abreviar o hacer más pequeña esta suma es que utilizamos la multiplicación. Nuestra amiga la multiplicación. Ella es la que nos ayuda a que todo sea más fácil y práctico. Bien. ¿Cuánto es 2 veces 2? Piensen. ¿Cuánto será 2 veces 2? 4. Muy bien, ¿eh? 4. 4. 4, ¿verdad? Tenemos aquí un 2 y aquí otro 2. 2 veces 2 es igual a 4. ¿Cuánto es 2? Aquí vamos a ver, aquí a la parte. ¿Cuánto es 2 veces 3? 5. 6. ¿Será? 5. Ajá. 6. 6. 6. Bueno. Nos está preguntando cuánto es 2 veces 3. Aquí tenemos 3. 6. La primera vez. ¿Sería que estos 3 serían? 6. Correcto. ¿Serían? 6. Muy bien. Ahora aquí. ¿Cuánto sería 3 veces 2? 6. Correcto. También es 6, ¿verdad? Aquí está una vez 2, aquí está otra vez y aquí está otra vez. 3 veces 2 es igual a 6. Muy bien. Colocamos ahí el 6, por favor, en el libro. Ahora nos pregunta, ¿cuánto es 3 veces 3? 9. Muy bien. 3 veces 3, ¿verdad? Tenemos 3 más 3 más otros 3 es igual a 9. Continuamos ahora con la de abajo, aquí al lado izquierdo. ¿Cuánto es 4 veces 2? 4 veces 2. Tenemos 2 más 2 y aquí tenemos otros 2 y aquí otros 2. ¿Cuánto serían? 6. 4, 6. 8. 8, 8, 8. 4 veces 2 es igual a 8. Señor. ¿Sí? Ya terminé toda la hoja. Está bien, Javier. ¿Cuánto es? 4 veces 3. Ahora 4 veces 3. ¿Cuánto será? Piensen. A ver, Javier, que ya terminó la hoja. ¿Me puede decir cuánto es? ¿Cuánto es? Escribí bien, Javier. 12. 12. Muy bien. Muy bien, Javier. Son 12. 4 veces 3 es igual a 12. Sería 4 más 4 más 4 es igual a 12. Bien, ahora aquí nos pide, escribe los sumandos y determina el total. Es lo que vamos a realizar en este momento. Van a escribir los sumandos y vamos a ver cuánto es el total. Nos dice 7 veces 2. Es decir que tenemos que escribir el número 2 7 veces. Entonces empezamos aquí, ¿bien? 2, aquí va la primera vez. Más 2, va la segunda vez. Más 2, va la tercera vez. Más 2, cuarta. Más 2, ya vamos 5 veces, ¿verdad? Más 2, 6. Y aquí está, más 2. Ya escribimos 7 veces el número 2. 2 más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, más 2. Contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya lo escribimos correctamente. 7 veces 2. Ahora, ¿cuál será el total al sumar 2 más 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 2? ¿Alguien sabe? ¡18! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡14! ¡14! ¡Muy bien, muy bien! Son 14. Pero se dieron cuenta que es larga, larga. Está esa suma muy larga. Pues, con la multiplicación nosotros podemos hacerla muy cortita. De tal modo que ahí deberíamos escribir 7 por 2 y ya sabemos que es 14. Es mucho más práctico. Pero, pues, más adelante lo vamos a ver. Aquí nos dice 3 grupos de 6. 3 grupos de 6. Entonces vamos a sumar el 6 3 veces. 6 más 6 más 6. Ahí están las 3 veces. ¡8! 6 más 6. Correcto. 6 más 6 más 6 es igual a 18. 18 es nuestro resultado. Ahora vamos aquí. Dice 6 veces 1. 6 veces 1. 6 por 1 es 6. ¡6! Correcto. Vamos a escribir el 1 6 veces. Aquí está. Más 1, más 1, más 1, más 1. Ahí está. Son 6. 6 por 1 es igual a 6. Sería en las tablas de multiplicar. Ahí está. 6. ¿Verdad que ella sabe que yo y yo? 4 grupos de 10. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Escribir 4 veces el número 10. Es lo que nos corresponde ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir. 6. Muy bien, mi cielo. 10 más 10 más 10 más 10. ¿Qué en total serían? 10, 20, 30. 40. 40. 40 nuestros resultados. Muy bien. Y vamos aquí en esta última. Mis amores, por favor, apagan su micrófono. Disculpen. Solo que así hay interrupción. 8 veces 3. Es decir, que vamos a escribir, vamos a escribir el 3 8 veces. Vamos a empezar. 8, ¿verdad? 3, más 3, más 3, más 3. Aquí ya llevamos 4 veces. Más 3, más 3, más 3, más 3. Ahí está. Ya escribimos el 3 8 veces. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? 24. ¿Cuánto? 24. Correcto. Son 24. 3 por 8, 24, nos dice la tabla de multiplicar. Ese es el resultado. Muy bien. Les voy a dar ahí cierto espacio para que ustedes terminen. Podemos tirar la 1 y en 2. Es que yo ya no hice el último y lo demás que están. Muy bien. Vamos a esperar otro momentito por los compañeritos que todavía no han terminado. Ya señor. Miren mis sacapuntas. Muy bien. ¿Cómo, Kevin? Ah, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Me gusta. Ese está feliz como las señas. Qué si, ¿no? Bien. Antes tenía uno, pero en cubito. Oh, qué lindo. Bien. Entonces, mis niños, antes de continuar, voy a dejar de compartirles un ratito. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Así que todos se ponen de pie, por favor. Vamos a hacer aerobics. Uy. No, no, es mentir, es mentir. No, no, vamos a hacer eso. Me va a dar asfixia. No puedo respirar. Bien. Entonces, les voy a compartir en pantalla. Y vamos a hacer percusión. Aquí no se trata de hablar, sino que de realizar los movimientos con las manos. Así que ustedes, pilas ahí. Ahorita las camaritas encendidas, así yo puedo ver si están haciendo correctamente los movimientos de percusión. Vamos a ejercitar un momento nuestro cerebro, nuestros movimientos, y ya podemos continuar entonces con buenas energías. Ahí todos muy pilas. Bien. Señor. Sí. Ah, yo no puedo encender mi cámara porque me enfermé. Ah, está bien, Marco André. No hay problema. Ahí. Pero usted realiza el ejercicio. Creo que va muy rápido, ¿verdad? Lo voy a poner más lento. Vamos a regresarlo y lo voy a poner un poquito más lento para que ustedes puedan hacerlo de mejor manera. Vamos a ver, ojalá que no afecte mucho. Ahí está. Movimiento número uno es chasquido. Movimiento dos es chasquido y golpe en el pecho. Tres, chasquido y dos golpes en el pecho. Cuatro, chasquido, dos golpes en el pecho y uno en la pierna. Chasquido, dos golpes en el pecho y dos en la pierna. Seis, chasquido, dos y aplauso. Es el primer movimiento. Es el primer movimiento. Ahora lo voy a hacer. Vamos a regresar y lo vamos a hacer a la velocidad normal la primera parte. Entonces, ahorita solo le voy a modificar aquí la velocidad a normal. Y recordemos entonces. Número uno, chasquido. Después, chasquido, golpe. Chasquido y dos golpes. Chasquido, dos golpes. No puede ser chasquidos. En las piernas. Y después es chasquido, dos en el pecho, dos en las piernas y dos aplausos, ¿verdad? Ustedes ahí pilas, pilas. A ver qué tal nos va esta nueva oportunidad. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Empezamos entonces con chasquido, eso es lo número uno, chasquido, golpe en el pecho, vamos, quiero verlos haciéndolo, chasquido, golpe en el pecho, después chasquido y dos golpes, chasquido, dos golpes y uno en la pierna, chasquido, dos golpes y dos en las piernas, chasquido, dos golpes, aplauso. Chasquido, dos golpes, dos abajo, dos aplausos. ¡Ahí está ahora todo junto! ¿Otra vez? ¡Niño! ¿Sí? Mira, yo creo que ya no, ya no creo que vaya a recibir clases. ¿Por qué? Ahí está. Porque no está cargando mi teléfono, mi mamá no lo dejó cargado en la noche. ¡Ay, no se preocupe, Jambelín, vamos a seguir trabajando en su teléfono! Bien, entonces... Lo que me diseño es que se está bajando y juega 10%, 9% y si llega a 1% se apaga. Sí, es cierto, pero usted sigue a Jambelín hasta donde se quede y lo demás entonces ya lo ve en la tarde, así no se pierde de mucho. Bueno, entonces, última vez, ¿listos? Última vez, les recuerdo, chasquido, dos golpes en el pecho, dos golpes en las piernas y dos aplausos. A la cuenta de tres lo hacemos todos juntos. Uno, dos y tres. Señor, mi tío, yo no lo haré porque mi tío se ha destinado por algunos accidentes que pasaron muy bien. ¡Ay, sí, es cierto! Con usted no hay problema, Josecito. Ya se me andaba olvidando. Ahí está, muy bien, filas, filas. Ahí está, ya logramos deshistrar el primer ejercicio. Lo vamos a seguir practicando porque ya vieron que es por varias partes. Entonces, vamos a practicar hasta que seamos unos másteres en percusión. Bien, entonces, nos habíamos quedado en el ejercicio en el que estábamos escribiendo ahí los sumandos y sus resultados, ¿verdad? Bien, entonces, ahora vamos a iniciar ahí como parte de la siguiente lección. Vamos a empezar ahí a ver. Ahorita les voy a compartir en pantalla. Permítanme un momento. ¿Dónde está? ¡Qué lindo, mi tío! Continuamos ahí en matemáticas, mi cielo. Continuamos allí. Hoy es día matemático. Bien, nos trasladamos ahora a la página siguiente que sería la 104. La 104. Aquí vamos a continuar viendo esto que ya habíamos iniciado. La multiplicación es una adición, es una suma, pero abreviada o más chiquita, ¿de acuerdo? Ya que los sumandos son iguales, por lo tanto, solo se indica cuántas veces se repite el sumando, ¿verdad? O el número. La multiplicación significa incrementar en cantidad, aumentar la cantidad. Vamos a observar el ejemplo, así como dice aquí en las indicaciones, y escribir la adición y la multiplicación que representa cada grupo de elementos. Bien, vamos a ver el número uno, vamos a contar los elementos que encontramos aquí. Podemos ver que hay uno, dos, uno, dos, ¿verdad? Hay dos grupos de dos fresas. La adición quedaría así, dos más dos. Ustedes la pueden ver aquí en pantalla y la pueden colocar ahí en su libro. Dos más dos es igual a cuatro, ¿verdad? Esa sería nuestra suma. Escríbanla ahí con su lápiz, por favor, así como la ven aquí en pantalla. Bien, ahora veamos aquí la multiplicación. Ustedes pueden observarla aquí ya unos pequeños indicios. La multiplicación sería dos por dos. ¿Dónde está yo por esta página? Ciento cuatro. Ahí continuamos, en la ciento cuatro. Bien, ahí está. Esta multiplicación nos indica que son dos grupos de dos, ¿verdad? Miren, es uno, dos grupos y cada grupo tiene dos. Dos por dos es igual a cuatro. Pero es nuestra primera multiplicación que estamos viendo. Ahora, anótenla ahí en su libro, por favor, así como vemos aquí en pantalla. Anótenla ahí. Ya, señor. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora vemos aquí unas, ¿qué se vean? Estas son naranjas, ¿verdad? Unas deliciosas naranjas. Con mucha vitamina C para que no nos enfermemos. Bien, entonces aquí están nuestras deliciosas naranjitas. Y podemos contar que hay uno, dos, tres grupos de naranjas. Y cada grupo tiene dos naranjas. Nuestra suma sería dos más dos más dos. Así es como la tendríamos que plantear. Y el resultado son seis naranjas, ¿verdad? Escriban así la suma, ¿verdad? Así sería nuestra adición. Dos más dos más dos. Pero como vemos que las bonitas multiplicaciones nos ahorran la fatiga. Nos facilitan mucho. Entonces ahí vamos a abreviar esta larga suma. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra multiplicación? Primero vamos a indicar que el número se repite una, dos y tres veces. Tres por dos, que es igual a seis. Así quedaría la multiplicación. Tres por dos es igual a seis. Nos está diciendo que el número dos se repite tres veces. ¿Ya vieron? Ahí ya abreviamos mucho más nuestra suma. Ahora ahí está más fácil para verla y para resolverla también. Tres por dos es igual a seis. Ahí está. Bien. ¿Ya lo escribieron en su libro? Así como está en pantalla, escriben ahí, por favor, mis niños. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora vemos aquí unas deliciosas y jugosas sandías para toda la clase. Bueno, yo creo que no alcanzan. Pero bueno, antojemos de sandía hoy. Bien, entonces vemos aquí que hay uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, señor. Tenemos cuatro grupos de dos sandías cada uno, o de dos pedacitos de sandía, ¿verdad? Ocho, señor. Entonces, nuestra suma quedaría dos más dos más dos más dos, que es igual a ocho, ¿verdad? Si contamos aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho sandías, ocho. Esta es la suma, ¿verdad? Así es como la haríamos tradicionalmente. Entonces, dos más dos más dos más dos más dos. Ay, qué larga suma, ¿verdad? No, esa nos da sueño, pero las multiplicaciones nos quitan el sueño. Ahí nos vamos a ahorrar bastante, bastante espacio y tiempo también. Entonces, podemos contar que el número dos se repite una, dos, tres, cuatro veces. Entonces, vamos a escribir cuatro por, ¿cuál es el número que estamos sumando? El dos, entonces vamos a escribir cuatro por dos. Y resulta que cuatro por dos es igual a ocho. Ya vieron qué fácil se coloca con una multiplicación. Mucho más abreviado, más fácil de entender. Uy, súper, súper práctico. Las multiplicaciones nos ayudan un montón, nos facilitan la vida. Bien, ahí estamos. Por favor, escribanlo así como está en pantalla, mis niños. Por favor, ahí tomen nota. Así no se pierden de la información, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, mis amores, gracias. Ahora vemos por último aquí, yo creo que es zapote. ¿Ustedes qué creen que es esa fruta? Melón. Es melón. Ah, melón. Papaya, papaya. Sí, poseño. Yo también creo que es papaya. Melón y papaya. Papaya, papaya. Sí, papaya, ¿verdad? Sí, 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 muy bien. Ahí está, gana la papaya. La de la papaya es naranja, pero papaya es la papaya. La mamá es la mamá. Es cierto, es cierto. Muy bien, mis amores. Apagan sus micrófonos, mis niños lindos. Gracias. Sí, poseño. Muy bien, mis amores. Bien, entonces aquí vemos unas deliciosas papayas. Y vemos que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco grupos de dos papayas. Es decir, que vamos a escribir el número dos cinco veces. Dos más dos, más dos, más dos, más dos. Es igual a diez. Ya vieron qué larga suma. Dígame, Marco André. ¿O no era? Yo ya le entendí, más o menos de que ponen la cantidad y después ponen el número. Correcto, correcto, Marco André. La primera hoja. Ah, muy bien, muy bien, Jusecito. Ahí está. ¿Cuál es el resultado, señor? Sí, muy bien, mi cielo. Ahí está. Bien, está fácil, ¿verdad? Se indica la cantidad de veces que se repite el número y después se escribe el número que estamos sumando. Entonces aquí contamos que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco números dos. Entonces vamos a anotar primero el número cinco, ¿verdad? Indicando que este número se repite cinco veces. Por, y escribimos el número que estamos sumando, que en este caso sería el dos. Cinco por dos es igual a diez. Ese es el resultado. Ya vieron qué bonito se ve. La multiplicación nos abrevia mucho. En cambio la suma hasta ocupa más espacio. Y se ve más largo y cansado. En cambio la multiplicación lo hace ver más sencillo. Bien, ahí está. Cinco por dos, diez. Bien, ya estamos trabajando nuestras primeras multiplicaciones. Dos por dos, cuatro. Tres por dos, seis. Cuatro por dos, ocho. Cinco por dos, diez. Cuatro, seis, ocho, ocho. Ahí están nuestras primeras multiplicaciones. Bien, vamos a descender entonces ahora aquí a esta pequeña información. Dice que la multiplicación es una adición de sumandos iguales. Es decir, estamos haciendo una suma con, donde todos sus sumandos son iguales. Los números que se multiplican se llaman factores. Y el resultado se llama producto. Entonces aquí vemos, mis niños, el dos y el cinco, estos dos se les llaman factores. Este es un factor y este es otro factor. Y al resultado que obtenemos le vamos a llamar producto. Así como los productos que encontramos en el super. Es un producto. El signo de la operación es, está X y se lee por. Entonces voy a regresar aquí. Este, el dos y el dos, estos dos son los factores. Aquí el tres y el dos son factores. El cuatro y el dos son factores. El cinco y el dos son factores. Y estos que están aquí son los productos, ¿verdad? De cada multiplicación. Vemos aquí, dos más dos más dos más dos más dos es igual a diez. Ya abreviéndolo, pues nos dice que cinco veces dos es igual a diez. Escribiéndolo en términos de multiplicación, cinco por dos, diez. Los factores también reciben el nombre de multiplicando y multiplicador. Entonces, vemos aquí que este se llama factor, pero también se le puede llamar multiplicando. Y este se llama factor, pero también le podemos llamar multiplicador. ¿De acuerdo? Tienen esos dos nombres. Si se les facilita más llamarles factores, está muy bien. Pero el nombre más utilizado es multiplicando y multiplicador. Ya el total que obtenemos sí se sigue llamando producto. Producto. Ahí ustedes siempre recuerden. ¿Cómo vamos? ¿Ya se cansaron? ¿Ya no quieren saber nada de números? ¿Quieren que la tierra se trague los números? Sí, señor, van a decir. Sí, a veces nos cansa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Señor, disculpe que vamos a hacer dónde está la X verde? La X. Ah, no, esta solamente está así de verde porque no ha madurado. Sí, pero ahí hay un espacio donde está el cinco. El cinco, sí, ahí no hace falta que escribamos nada, mi cielo. Es así, está bien así. No, bueno, señor. Sí, solamente le dieron espacio al número para que se sintiera libre. Bien, vamos a continuar entonces ahora en la página 105. Solamente vamos a ver estos pequeños ejercicios. Dice, cuenta los elementos de cada grupo y completa las operaciones. Aquí tenemos uno, dos pollitos. Y aquí tenemos uno y dos pollitos. También tenemos dos grupos de dos pollitos. Miren, aquí está, dos grupos de dos pollitos que es igual a cuatro. Dos veces dos es igual a cuatro. En términos de multiplicación, dos por dos, cuatro. Completen ahí ustedes el, bueno, el número cuatro es lo que tendrían que escribir en su libro, ¿verdad? Y con su lápiz escriban el cuatro. ¿Qué, señor? Muy bien. Bien, bueno, ahora vamos a ver aquí, ay, qué lindas esas estrellitas de mar. Qué preciosas, ¿verdad? Bien, aquí tenemos, me recuerdan a Patricio de Boba Esponja. Uno, dos y tres. Aquí también tenemos tres. Aquí tres y aquí tres. Vemos que hay uno, dos, tres, cuatro grupos. Cuatro grupos de tres. Cuatro veces tres, ¿verdad? Que es igual a doce. Podemos contar tres, seis, nueve, doce. Ustedes pueden verlo ahí. Completen, por favor, mis niños. Dos. Ya vio. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí estos lindos amiguitos mapaches. Vamos a contar a ver cuántos grupos de mapachitos hay. Bien, aquí hay un grupo donde encontramos uno, dos, tres, cuatro amigos mapachitos. Cuatro. Y en el segundo grupo hay uno, dos, tres, cuatro mapachitos también. Qué lindos. Bien, entonces tenemos cuatro en el primer grupo y cuatro en el segundo. Cuatro más cuatro es igual a ocho. Dos veces cuatro es igual a ocho. Ustedes completen ahí en su libro, por favor. Así como ven en pantalla. Sí. Muy bien. Yo apunté en una libreta mía de que, por si hay un examen otra vez de matemática, y apunté los factores y productos. Muy bien, Javier. Usted se expila, se ha prevenido, Javier. Para multiplicación de factores. Muy bien. Sí, hace muy bien, Javier, porque sí, seguramente vendrá en el examen. Cinco por dos, diez, cinco por tres, quince. Bien, vamos a continuar entonces ahora con la última parte de la página y ya terminamos matemáticas. ¿Cómo, Aileen? ¿Cómo, Aileen? No escuché, como que quise decir algo a Aileen, ¿verdad o no? ¿O no fue Aileen? No. Es que ya tiene. Ah, bueno. Muy bien, Javier. Ahí está. Sí, de ahí escuché la vocecita. Bien, continuamos. Vemos aquí tres grupos de abejitas. ¡Ay, qué lindo! ¿Y habrá miel? Bien, en cada grupo encontramos que hay una, dos, tres. A ver. Señor, ¿pueden regresar a los mamachitos? Sí, yo, es que me falta una, un cuatro. Ay, le falta un mapachito. Un mapachito. El cuatro. Muy bien, solamente vamos a esperar un momentito, ¿verdad? Ya saben ustedes que no todos avanzan igual, entonces debemos de esperarnos un momento. Muy bien. Ahora sí, estamos contando aquí las lindas abejitas, ¿verdad? Tenemos tres grupos de tres abejitas. Tres más tres más tres más tres es igual a nueve. En total son nueve abejitas. Tres veces tres es igual a nueve. Ustedes completen allí en su libro, así como ven aquí en pantalla. Ahora vemos aquí a unas lindas tortuguitas. Qué bonitas. Qué bonitas. Y en el primer grupo hay, muy bien, mi cielo, uno, dos, tres, cuatro, cinco tortuguitas. Eso, muy bien. Aquí tenemos otras cinco tortuguitas y al final otras cinco tortuguitas. Tres grupos de cinco tortuguitas. Dice que tres veces cinco es igual a quince. Cinco más cinco, diez. Y diez más cinco, quince. Pero abreviado lo podríamos ver como tres por cinco es igual a quince. Vean, hay uno, dos, tres grupos de cinco cada uno es igual a quince. Tres por cinco, quince. Ahí podemos ver ya el resultado, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprender al cien por ciento cómo funciona esto de la multiplicación. Bien, entonces si ya terminaron de escribir esto, los invito a que cierren su bananito. Bueno, ya mucho banano por hoy, ¿verdad? Nos vamos a llenar de potasio de tanto banano. Bien, ya terminamos con nuestro bananito. Qué bonito, qué bonito. Bien, voy a dejar de compartir. Ahora, antes de entrar a nuestra uvita. ¡Muy, qué rica la uva! Me encanta la uva. Vamos a hacer aquí un pequeño jueguito que les preparé para activar nuestra mente. Bien. Bien, ahí siempre, Dios mediante, les voy a preparar un jueguito cuando me dé tiempo. Porque sí, lleva un poquito de tiempo hacerlo. Pero ahorita vamos a ver el jueguito, a ver qué tal nos va. Solamente, permítanme, aquí está. Vamos a ver, a encontrar al elemento diferente entre todos los que tengamos en pantalla. Ustedes hay pilas a observar. Bueno, vamos a ver si está compartiendo pantalla. Ahí está, ahí está, ¿verdad? ¿Cuál es diferente? Pilas, pilas, ustedes a ver ahí cuál es el diferente. Bueno. Entonces vamos a empezar. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Empezamos! ¡Empezamos! Que no, no me acepta porque no la tengo instalada. Ah, bien. Ahorita se los estoy compartiendo en pantalla. Y ahorita les va a aparecer. Permítanme. A veces tarda esta en compartir. ¿Tiene la cámara encendida? Ahí está. Levantar mi mano, que digo que sí. Muy bien, ahí está. Vamos a ver. Ay, ¿por qué no compartes? Qué raro está. No, ¿ya está compartiendo o no lo ven todavía en pantalla, verdad? ¿O sí? Ya se lo miro. ¿Ya lo ven en pantalla? Ya se lo miro. Ah, bueno. Sí lo miro, señor. Bien. Ahí está. Entonces empezamos. Yo sí, señor. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Cuál es el diferente? Veamos aquí. Ahí está la número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Eso! 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 Muy bien. Era la número ocho. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. ¿Listas? A ver, observemos. ¿Cuál será la diferente? ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero, ¿verdad? ¡El primero! ¡El primero, número uno! Muy bien. ¡Número uno! Sus cejas serán bonitas, ¿verdad? ¡El número uno! ¡Eso! ¡Aplausos a ustedes! ¡Muy bien! Vamos con la siguiente y última. ¿Cuál será la diferente? La número uno, la número dos... ¡La número cinco! ¡La cinco! ¡Número cinco! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Es la cinco! ¡Eso es! ¡Aplausos para ustedes! ¿Cuál es esa? ¡Señor! 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 ¡Es la toro! ¿Qué pasó? ¡Dicen que las quieren! ¡Espérenla! ¡Está bien! ¡Se salió un ratito! ¡Se salió mejor la cámara para que nada falle! ¡Disculpen chicos! ¡Es que me dio tos! ¡Por eso silencié mi micrófono! ¡Ay! ¡Por eso! ¡Parece que a su mamá! ¡Señor! ¡Yo creo que ya me voy a salir de la clase! ¡Bien! ¡No! ¡Todavía falta! ¡Todavía falta! ¡No señor! ¡Por qué tengo un 9%! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Todos nos ubicamos con nuestro libro uvita! ¡Por favor! ¡Libro moradito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es momento de la uva! ¡Eso! ¿En qué página, señor? Nos vamos a ubicar en la página 112 Página 112 Ya señor Ya señor Siento, ¿qué dijo señor? Ya señor Ya señor Ya entendió la 112 Ya lo vi Interpretaciones señor Descripciones Ya señor Señor La 112 O 102 Señor Esperen Porque tienes un micrófono apagado Es la 112 Donde dice Interpretación de descripciones Y vemos ahí unos Ay, señor ¿Qué página dijo? 112 Por favor, mi cielo Bien, ahí nos vamos a ubicar Ahorita les voy a empezar ¿Qué estamos haciendo ahorita? Porque el internet me sacó Ay, mi cielo Estamos en la página Sí, yo tengo un chiste De comunicación y lenguaje Marito Permítame que En el libro morado Marito Página 112 112 En la página 112 Gracias Muy bien Marito Bien, ahora sí A ver Kevin, ahora sí Dígame Este No sé si es chiste o es adivinanza Mi tío tiene un quetzal Agua pasa por Agua pasa por mi casa Por el cate de mi corazón ¿Ailin? ¿Qué es? Por el página, señor Ahí está Ailin ya respondió Agua, acá te dice La 102 Ahorita vamos a empezar a trabajar Yo les voy a ir indicando Ustedes Tranquilos Bien, los quiero invitar ahorita A que vayan Yo también voy a ir A traer un vaso de agua O de juguito O algo para tomar ¿De acuerdo? Yo no tomaré nada, señor Yo no tomo El baño ¿Señor? 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 ¿Sí? Mire, yo creo que Mire, me da tiempo Mejor no me voy a pagar puntos Porque ya me quedé 8% Está bien, jamalita Se paga el permiso Usted puede ver más tarde La carga muy lenta Porque Coloca ahorro de batería Señor Señor ¿Puedo ir al baño? Sí, sí, puede ir Eso Muy bien Ya vengo Voy a ir a traer mi agua Ahorro de batería Voy a colocar Para que la carga Sea más lenta Y no se puede Y para que Tardemos La clase ¿Ya? ¿Ya lo hiciste? Ya volví El vaso de agua. ¿Qué es lo que lo tomé allá abajo? ¿Por qué? ¿Vas, señor? ¿Dónde está? ¿Señor? Yo creo que fue a tomar su vaso de agua. No sé si ingresa y si no inmendó también. ¿Por qué se va a poner la conexión o no? ¿Ustedes se recuerdan dónde estaba la sala de maestros? ¿Qué platicadores? Ya sé a tomar agua pero la voy a tomar ahí abajo porque... Si no tome el agua, no puede traer la carníbal. Yo estoy tomando la charina. Por favor, mis amores, apagan su micrófono. Así no tenemos interrupción, ¿verdad? Ya saben ustedes las reglas. Señor, mejor tengo una idea. Cuando sean las 12 en punto, por ser las 12 en punto, me salgo de la clase. Está bien, Jambal. Gracias, señora, perdón. Muy bien, mi cielo. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a la interpretación de descripciones. Vamos a leer primero. Dice que muchos de los mensajes que se dan o se reciben corresponden a descripciones de diferente tipo. Es decir, señalan características de personas, animales, objetos, lugares, entre otras cosas. Estos mensajes se diferencian por hacer uso de palabras que explican cómo son los elementos que describen. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi mano una engrapadora. Y les puedo decir que es pequeña, es de color gris en la parte de abajo, y es de color celeste en la parte de arriba, y que es de la marca Mappet. Ahí yo les estoy haciendo una descripción. Es decir, estoy diciendo cómo es un objeto. También podemos describir otras cosas. Dígame, Marco André. Ahorita voy a ir a tomar mi remedio, y solo les puse a decirle que si me pueden esperar. Está bien, mi cielo, no se preocupe. Bien, vamos a ver. Yo vi que por ahí Aileen tenía su perrito. ¿Todavía lo tiene por ahí, Aileen? ¿Mande, señor? ¿Todavía tiene su perrito por ahí o ya no? Ahorita lo voy a traer. Ah, bueno. Dianita también me parece que tenía su gatito por ahí. ¿O ya no lo tiene? Pero no lo voy a tener porque está durmiendo. Pero está durmiendo. Está durmiendo, ah, bueno. O alguien que tenga su gatito o su perrito por ahí cerca. No sé, no yo tengo mi gatita, pero está durmiendo. Ahí está, muy bien. Gracias, mis amores. Pueden apagar su micrófono. Muy bien. Ahí está. Hanberlin nos va a decir cómo es su gatito. Primero Hanberlin, después vamos con él. Muy bien, Marco André. ¿Pero qué debía que traer? No se preocupen, mi cielo. Él es un gatito de un mes. Ah, bueno. ¿Qué más? Cuéntenos, ¿cómo es el gatito? Es color mechito. Ah, bueno. ¿Y qué más? ¿Qué lejos? Qué tierno. Y se llama Cachitos. Ah, bueno. Y se llama Cachitos. Ahí está. Ya Hanberlin nos describió a su gatito, ¿verdad? Qué lindo. Ahora vamos a ver... Aileen nos va a describir su perrito. Ya vine. Señor, me estaba hablando. No, sí, no se preocupe. Ah, también seguimos los videos y le gusta subirse encima de mi cama. Ah, bueno. Dato interesante. Ahora sí, Aileen, descríbanos. Aileen. Ya tiene un perrito. Ya sube así. Ya suena más de mi hijito. Señor, aquí está mi perrito. Su color es canelita y tiene tres meses, va a cumplir cuatro meses. Ah, bueno. Y le gusta subirse a mi cama y cómo me molesta a la una de la mañana porque si quiere subirse a mi cama. ¿Es grande o pequeño? Una chihuahuita. Ah, es pequeña. Ah, es una hembra. ¿Cómo se llama su perrita? Perla. Ah, bueno, perla. Ahí está. Eso es describir. Estamos diciendo cómo es un animal, cómo es un objeto o cómo es una persona, también podríamos decir. Por ejemplo, le voy a decir a Josué, Manuel, Josuecito, descríbanme a su mamá. ¿Cómo es su mamá, Josuecito? Ah, feliz, le gusta cocinar, cocinar, hace ver, a ver, cuando ya tiene, cuando ya hace toda la limpieza, se sienta a ver un ratito. Tenerle después ir haciendo lo demás, nos cuidan, nos alimentan, nos alimentan, nos alimentan, etc. Muy bien, muy bien, Josuecito. Ahí ya Josuecito nos describió más o menos algo de su mamá, ¿verdad? Nosotros ya nos damos una idea. Dianita también ya tiene ahí a su gatito. Dianita va a describir su gato. Encienda su micrófono, Dianita. Mi gatito tiene cuatro meses de nacer, es de tres colores, duerme mucho, juega, le gusta mucho jugar, y ahorita está durmiendo. Ah, muy bien, ahí está, gracias Dianita. Y es de tres colores, negro, anaranjado y blanco. Ah, muy bien, ahí está, excelente, gracias Dianita. Ahora vamos a continuar y después otros niños nos van a describir a sus mascotas, ¿ah? Bien. Vamos a realizar primero esta actividad, para lo cual necesito que tengan ahí a la mano su lápiz y sus crayones. Así que ustedes pilas ahorita con lápiz y crayones, si no los tienen a la mano, búsquenos, porque nos van a servir. Eso, muy bien. ¿Sí, Xavier? Sí, a ratito, mi cielo. Tengo un ratito ya un pedrito. Ah, muy bien, ahí está, muy bien Jordi, Jordi me estaba diciendo que yo lo tenía ahí. Señor, le muestro un dibujo de mi ratito. Ay, a ratito, mi cielo, ahorita vamos a realizar esta actividad. Número uno, que vamos a hacer, subrayar las palabras que indican cómo son los elementos que se encuentran resaltados en el poema. Vamos a leer un poema. Después dice, dibuja... ¿Pero de cualquier color, señor? Esperemos un momentito, por favor. Dibuja el payaso según la descripción que se hace de él. Compara tu trabajo con el de tus compañeros y señalen otras características que agregaron y no decían en el poema. Bien, entonces ahorita vamos a ver. Eso está en la página 112. Ahí está el espacio. Aquí dice dibujo de un payaso con las características descritas. Aquí van a hacer ustedes su dibujo. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a leer aquí el poema que dice, ¿Cómo se dibuja un payaso? Así se llama el poema. Melena de pelo tieso, por travieso. Entonces, ¿cómo va a ser su melena? De pelo tieso. Subrayen ahí la palabra tieso. Esa palabra nos está describiendo cómo es el pelo del payaso. Entonces, subrayen la palabra tieso. Puede ser con crayón del color que ustedes prefieran. ¿De acuerdo? Ahí el color que más les guste, su color favorito. Subrayen ahí la palabra tieso. Entonces, lo primero que sabemos ahora es que nuestro payaso que vamos a dibujar va a tener su pelo tieso. Por travieso. Después dice, una pelota de ping pong es la nariz y su sonrisa desdentada de feliz. Bien, entonces nos dice aquí que la nariz del payaso va a ser una pelota de ping pong, es decir, va a ser redondita, ¿verdad? Y nos dice que su sonrisa está desdentada de feliz. Esta palabra desdentada significa que no tiene muchos dientes. Así como cuando a algunos de ustedes se les cayeron sus dientecitos, así está el payaso también. Tiene un diente sí y uno no. Bien, entonces ya sabemos la siguiente característica de nuestro payaso. Sí, dígame, Dianita. Yo ya subí, yo en melena de pelo, y esos pelos subrayés. Ahora desdentada. Señor. Dígame, Auti. Y lo que está ahí de rojo, donde está, ¿dibuja un payaso? Ahí, eso es donde. No, mi cielo, ahí ustedes van a hacer su dibujo en ese espacio. Sí, 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 ahí, ahí van a hacer, pero sí, solo terminemos de leer el poema. Entonces subrayemos la palabra desdentada, desdentada de feliz. Las orejas desplegadas como alas, dices, serán unas orejotas bien grandotas. Las botas grandes y rotas. Ustedes vayan subrayando estas palabras que yo tengo aquí marcadas, grandes y rotas. Y en la punta del sombrero, un pompón de cerciopelo. Va a tener una bolita, un pompón dibujado en la punta de su sombrero. De tal modo que va a ser un sombrero así, ¿verdad? No va a ser un sombrero redondo. Bien, entonces aquí tenemos las características del dibujo que vamos a hacer en esta área. Es decir, entonces, ¿qué? Aquí donde ustedes ven que tengo yo unas letras rojas o rosadas, no sé cómo las vean. Ahí no, eso olvídenlo. Ahorita coloqué yo este cuadro. Lo que ustedes tienen que hacer aquí en este espacio es hacer un dibujo del payaso, ¿de acuerdo? Aquí en este espacio en blanco. Dígame, Kevin. Este... Parece que usted escribió algo donde dice terciopelo. Sí, mi cielo, está al final. Ajá. Ay, no subrayé la palabra terciopelo, ¿verdad? Pero, este... Eso es intrascendente, ¿verdad? Entonces no es tan importante que lo subrayen. Solamente lo anterior sí. Entonces ya sabemos que el payaso va a tener su pelo y eso. En su nariz tiene como una pelota de ping-pong. Su sonrisa es sin muchos dientes. Sus orejas, dice que son como alas, son unas orejonas grandototas, ¿verdad? Y también dice que... Señor, ¿cómo la imagen? No, ustedes tienen que imaginarlo, ¿eh? Según su imaginación, conforme a lo que nos dice aquí. Las botas son grandes y rotas, dice. Entonces son unas botas ya viejitas, ¿verdad? Porque están rotas. Y tiene un sombrero, y en la punta de su sombrero tiene un pompón, ¿verdad? Una bolita muy bonita ahí. Entonces dibujen ahorita, así como estamos leyendo ahí en el poema. Hagan sus dibujos, ustedes tranquilos. Señor, es mi imaginación. Yo no sé si dibujas bien, o sea, si me dice bien. Señor, yo lo dibujé. Está bien, no se preocupen si no le sale perfecto. Dígame, Austin. ¿Qué vamos a dibujar en el payaso? No, en el cuadro. Dibuje el payaso. Ahí dibuja el payaso, Austin. Ah, bueno. Sí, no está bien, mire. Permíteme, Josecito, solo lo voy a dejar en la pantalla para verlo más claramente. Oh, acuérdense que su pelo es tienso, ajá, no tiene muchos dientes, su nariz. Sus botas dice que son grandes. Y rotas. Vamos a ver. Ah, muy bien, muy bien. Ahora colorelo. Y en la punta del sombrero lleva un pompón, es decir, una bolita muy bonita. Entonces, por favor, colóquele eso también. Señor, sí, mire. ¿Cómo? A ver, suba un poquito más. Ah, bueno. Sí, está bien. Sí, 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 por favor, mire. No, ya no, ya no hace falta. A ver, Jordi, permítame. Seño. Ajá, muy bien. Más a mí como me salió. Más a la derecha, Jordi. Sí, está bien. Permítame, Dianita. Jordi, más a la derecha. A ver, ah, oh, qué interesante. Muy bien, Jordi. Está muy bonito su dibujo. Me costó. Me costó. Ay, sí, me hizo lo que me imagino. A ver, Dianita, permítame, solo lo voy a fijar en la pantalla. Es que ya no veo bien. Tengo que acercarlo. ¡Oh! Muy bien, Dianita. Ahí colorean su payaso. Seño, ya está, mire. Ajá, permítame, Kevin. Ahorita voy a fijarlo en la pantalla. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! Muy bien, muy bien, Kevin. Ahí está. Todos están haciendo muy bonitos dibujos. No me perdí de nada, Seño. Otra vez se me fue al internet y otra vez me conecté. Está bien, no se preocupe, Josecito. Todavía siguen dibujando a sus compañeritos. Ah, Josecito, tranquilo. Sí. Está bien. Ya señó. Muy bien. Señor, ya le muestro. Ajá, muy bien, Austin. A ver, permítame. ¡Oh! Qué payaso tan bonito. Acuérdense, Austin, que sus botas del payaso dicen que son grandes. Entonces, tienen que ser grandes y rotas. Y qué más. Aparte de las botas, es decir, sus zapatos. Ya vieron que los zapatos de los payasos son así grandes. Entonces, así tiene que ser. Y en la punta del sombrerito de su payaso, también que haya una bolita, Austin. Como un pomponcito. Sí, ya terminé. A ver, Josecito. Ajá. Ay, no alcanzo a ver. Ay, ya, ya. Bien que le dibujó su pelo tieso. Muy bien, muy bien, Josecito. Ahí está. El sombrero está ahí, sí, creo que sí. ¿Sí? Muy bien, Josecito. Buen dibujo. Hola, señora. ¿Quién me habló por ahí? Yo, señora, me escucha. ¿Quién es el que escucha? Lejos, lejos la voz, pero no logro decirlo. Yo, señora, yo soy Hanberlin. Ay, ¿qué pasó, Hanberlin? Se conectó en otro dispositivo. Ajá, es de mi abuelita. Ay, mi cielo. Ah, bueno. A ver. ¿Por qué escucha la voz mejor? Estoy en la ochenta. Estamos dibujando el payaso, Hanberlin. Muy bien, Fátima. Muy bonitos, tu payaso. Ay, los zapatos, acuérdense que son grandes, grandes, grandes. Muy bien, Aileen. Estoy viendo ahorita, permíteme. Los zapatos son rotos. Ah, sus orejas grandes, muy bien, sus zapatos rotos. Esto, ah, esto, muy bien. Ahí está, Aileen, sí, siguió las instrucciones, ¿verdad? Así como dice el poema. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, a ver, Aroncita, ¿cómo quedó su payaso? Sí. Sí. También las payasas. Ah, sí, Aileen, puede hacer usted la decoración que prefiera. ¿Cómo, Danielito? Señor, señor. Sí, mi cielo. Ah, muy bien, Aroncita, vamos a ver. Señor. Su nariz de payaso. El payaso la puedo dejar blanca porque algunos son. Sí. Claro, Aileen. Sí. Ahora sí, a ver, permíteme, Danielito, ahorita lo estoy fijando en la pantalla. Jemberlin, ¿qué me estaba diciendo, mi cielo? Perdone. A ver, muy bien, Danielito. Este payaso, sí, así como dice en el poema. Señor, ¿me escucha? Sí, sí, Jemberlin, dígame. Mejor se lo voy a escribir por el chat. Está bien, mi cielo, sí, sí, porque no mucho se escucha lo que dice, como que el micrófono no está muy bien. Bien. Yo creo que la mayoría ya está terminando su payaso, ¿verdad? Yo voy a acabar el tiempo, señor. Sí, sí, ya. Ya nos queda poco tiempo. No es lo que terminen de dibujar o pintar. Sí, sí. Sí, en lo que terminan, tienen todavía cinco minutos, seis, siete minutos tienen todavía para terminar. Ajá, muy bien, Aileen. Ay, qué lindo. Muy bien, ustedes coloreen bonito ahí su payaso, ¿verdad? Que se vea lindo. Gracias. Bye. 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 Gracias. A ver, ¿quién me habló por allí? Sería Jambelín, acaso. Dígame, mi cielo. Mire, señor, es que tengo que hablar así fuerte para que se escuchen. Sí, mi cielo, dígame. Mire, es que yo creo que solo voy a ver la clase, no voy a hacer nada, porque aquí estoy en la casa de mi abuelita. Ah, bueno, está bien, Jambelín, en la tarde, por favor, se pone al día. ¿Le puedo mostrar? Sí, claro que sí, 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 muéstremelo. Dígame, Kimberly. Señor, ya terminé, se lo voy a mostrar. Ah, muy bien, muy bien, Kimberly, solo voy a ver primero el de Dulcecita. ¡Ay, qué lindo, Dulcecita! Yo también. Muy bien, muy bien. Muy bien, buen dibujo, qué lindo, ahora voy con el de Kimberly. Muy bien, chicas. ¡Oh! Muy bien, Kimberly, así hizo las orejotas, como decía en el poema, ¿verdad? Bueno, buenos sus dibujos, mis niños, qué lindo. Vamos a ver, Javier también ya terminó, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué hizo Javier? Vamos a ver. ¡Ándale! Javier sí le hizo el pelo tieso. Y los zapatos grandes y rotos, y las orejotas. Solo le falta el sombrero, Javier, con el pompón en la punta. A ver, muy bien, voy a ver ahorita el de Marito. ¡Ay, qué lindo es su payasito, Marito! Recuerde que está muy bien, hizo los zapatos grandes, le faltan las orejotas, como alas, y el sombrero que tiene un pompón en la punta, ¿verdad? Pero muy bonito su dibujo. A ver, Aileen ya coloreó su dibujo, tiene un color. ¡Señor! Muy bien, muy bien, muy bonito también, excelente, Aileen. ¡Señor! ¡Señor! ¡Dígame, Britán! ¡Señor, le voy a mostrar mi dibujo! ¡Uh-huh! Por supuesto, a ver, Marito. Solo que no sé cómo se hace la oreja. ¿Dónde debíamos hacer este pedacito? En el libro, mis cielos, en la página 112. A ver, permítame, mis cielos. Gracias, miñito. Muy bien, mi amor. Eso, muy bien, Javier. Ahí está. Vamos a ver qué dibujo, Britán. ¡Señor! Muy bien, mi cielo, me muestra su dibujo también. ¡Señor, le voy a mostrar mi dibujo! Muy bien, vamos a ver. ¡Ay! ¡Ya terminé, señor! Muy bien, Aileen, eso. Muy bien, Brittany. Qué lindo su dibujo. Le hizo todas las características, ¿verdad? Gracias, señor. A ver. ¿Para que no podía hacerle la nariz, eh? ¡Ah! Una bolita, quería nada más. Más fácil. A ver, Kevin. ¡Ah, muy bonito! Muy bien, Kevin. Le quedó muy bonito también su payaso. ¡Viva! ¡Ya terminé! Ajá, muy bien. Ahí estoy viendo ahorita en pantalla. Permíteme, solo que tengo que fijar uno por uno. A ver. Este, ¿de quién es este Javiercito? ¡Guau! ¡Qué orejotas! Muy bien. Muy bien, Javiercito. Excelente dibujo. Like. A ver. Ajá. Aileen está dando la demostración de su payaso también. ¿Quién más me iba a mostrar su dibujo? O ya. Dos minutos les quedan nada más a los que no han terminado. ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Ay, ay, ay! O ya terminé desde qué tiempo. Sí, Dianita. Dianita, muy rápida para sus dibujos. ¿Señor, yo ya terminé desde qué tiempo? También, Javier, es muy rápido. Javier y su hermana también son bien rápidos. ¿Desde qué tiempo yo había terminado mi payaso? Sí, también, Josecito. La mayoría son muy hábiles, ¿verdad? Señor, yo ya terminé desde qué tiempo. ¿Señor, yo ya terminé desde qué tiempo? Sí. O sea, que tiene muy rápido. ¡Ah, sí! Jasmine, sí, Jasmine también escribe muy rápido. Bien, entonces, mis amores, como la mayoría ya terminó, entonces me prestan atención en lo que les voy a decir. Y los que no, solamente escuchan, ¿verdad? Ustedes ahí atentos. Cuando nosotros vamos a describir a una persona, bien sea a su mamita, a su papito, a algún hermano, o familiar o amigo, vamos a hacer referencia a algunos aspectos físicos de esa persona, ¿de acuerdo? Cuando nosotros describamos a alguien, vamos a decir cómo es, por ejemplo, su cara, si es redondita o es una cara alargada, vamos a decir, por ejemplo, su estatura, si es una persona alta o es una persona chaparrita, o si es una persona muy gordita o muy delgadita. También podemos decir cómo está vestida la persona, ¿verdad? Usted puede decir, ah, trae un suéter, trae una blusa, una camisa. En fin, ¿verdad? Usted puede mencionar las prendas que está utilizando esa persona. Cuando usted está hablando de una persona que es conocida o está describiendo a alguien que es conocido para la otra persona, entonces puede indicar aspectos de su personalidad. Por ejemplo, si es alguien alegre, si es alguien, una persona muy callada, o una persona muy reservada, o una persona que es muy platicadora, o que habla fuerte, entre otras características, ¿verdad? Todo eso lo podemos mencionar en el momento que estemos describiendo a alguien. Vamos a ver aquí este ejemplo. Julieta, vamos a ver la descripción de Julieta. Vean qué linda es Julieta, ¿verdad? Ahí está la niña. Dice, Julieta tiene el pelo lacio, es decir, liso, ¿verdad? Lacio y castaño claro. Lo podemos ver en la imagen. Sus ojos son grandes y color café. Tiene una cara redonda y una hermosa sonrisa. Hoy lleva una blusa blanca con estampado de corazones. ¡Ay, qué lindo! Y también dice, quienes la conocen sabe que ella es una niña muy responsable y estudiosa. Ahora, ya vieron qué linda la descripción, ¿verdad? Que le hicieron a Julieta. Pues así ustedes pueden describir a alguien más de su familia, o a ustedes mismos. Ustedes pueden decir, yo tengo el pelo lacio, es castaño, o es negro, o tengo ojos grandes, ojos pequeños, en fin, ¿verdad? Podemos hacer distintas descripciones, bien sea de nosotros o de otra persona. También podemos describir animales, así como el ejercicio que hicimos hace ratito. Para describir animales, se pueden resaltar sus rasgos físicos y la manera en que se comportan. Para ello, se pueden tomar en cuenta aspectos acerca de dónde viven, cómo se alimentan, y la manera en que se desplazan. Por ejemplo, ¿verdad? Decían, ah, mi gatito es de color, ¿cómo dijo Hamberlin? Es mechito, dijo, ¿verdad? O tiene tantos meses, se hizo de la cama. No puede ser que describan a su perrito y digan, ah, mi perrito es muy alegre, o mi perrito es muy comelón, o duerme todo el día, en fin, esas son características que describen a un animalito. También podemos describir objetos. Por ejemplo, usted tiene ahí su libro, Uvita, puede describirlo, ¿verdad? Dice, es un libro tamaño carta, color blanco con morado, tiene un dibujo de un robot, tiene 207 páginas, dice el número 2, ahí estoy describiendo un objeto, ¿verdad? Estoy señalando las características más sobresalientes, como la forma, el color, el tamaño, y para qué nos sirve. ¿Sí, Hamberlin? ¿Tiene el número 2, el día número 2, el sobrevita? Tiene el número 2 porque somos de segundo grado. Si fuéramos de tercero tendría el número 3 y si fueran de sexto tendría el número 6. Así, ¿verdad? Según el grado en el que ustedes tienen. Bien. Ahora, cuando describimos lugares o paisajes, por ejemplo, yo les digo, ah, fui a pasear a un lugar muy bonito, entonces les quiero describir cómo era el lugar. ¿Qué voy a hacer? Voy a describir a detalle, ¿verdad? Todos los elementos que habían en este lugar. Puedo hacerlo de un orden de la izquierda a la derecha cuando se trata de una foto o de arriba hacia abajo para no omitir aspectos importantes, ¿verdad? Así podemos describir un lugar. Entonces, vemos que tenemos la oportunidad de describir distintos lugares y cosas también. Dígame, no sé quién me habló por ahí. Yo soñé. Ajá. Sí, dígame, Marco André. Por ejemplo, yo digo, antier, fui a Xela y conocí muchos lugares y todo eso. Ajá. Entonces, usted dice, por ejemplo, fui a Pradera o fui a Interplaza. Señor, o no se habló. Sí, sí fui a la playa. ¿Quién me decía cuando fui a la playa? No, usted fue a la playa, ¿verdad? Sí, sí fui a la playa. Yo fui, yo fui a la EFA. No, fui a la EFA, muy bien. Entonces, ustedes pueden describir ahí, muy bien, ajá, también podemos describir ese lugar. Todos esos lugares, incluso pueden describir su casa. Sí, dígame, Aileen. Vamos a hacer algo aquí donde usted nos está leyendo, Julieta. No, mi cielo. Ahí no. Donde vamos a trabajar es en la página 114. Eso les va a quedar como tarea, ¿de acuerdo? Vean en la página 114, por favor. Ahí dice, pega una imagen de tu personaje favorito y descríbelo. Por ejemplo, sí. Hola, 115. Quince. Solamente la 114, mi cielo. Esa, la siguiente la vamos a trabajar en clave. Bien, entonces aquí pegan la imagen de tu personaje favorito. Por ejemplo, si les gustaba Bob Esponja, pegan la imagen y describen. Es amarillo, es cuadrado, es alegre. ¿Pero dónde tenemos que hacer esto? Aquí en la página 114, donde está el cuadrito, aquí es donde van a pegar la imagen, ¿de acuerdo? Y a la par, escriben la descripción. Después está una linda jirafita y dice, observa las características de una jirafa y realiza su descripción. Observa a una jirafita y la describen. ¿Es donde están los cuadros donde están unas tablas? Sí, ahí mi cielo, ahí tiene que ir la imagen, ahí dentro del marco, ¿verdad? De esas como tablas. Después, en la actividad número tres dice, describe y dibuja tu lugar favorito. Entonces, piensen en un lugar muy bonito donde ustedes hayan ido a pasear o hayan visitado, lo dibujan y después describen cómo era el lugar. Claro, si habían árboles, si habían animalitos, si habían juegos. Muy bien, Aucin, puedes dibujar entonces la playa, ¿verdad? Dice, estaba el mar, había nubes, sombrías y arena y demás, ¿verdad? Cada quien describe el lugar que dibuje. Eso sería lo que tendrían que hacer mis niños. Sí, dígame, Marco Andrés. Por ejemplo, digo que en Tierra y en Tierra y en Tierra y en Tierra. Permítame, Dianita, solo voy a responderle a Marco Andrés. Entonces, Marco Andrés, depende a qué lugar fue usted de ahí en Tierra, entonces los describe si habían edificios o estuvo adentro o fuera, que coloran las paredes, etc. Todo eso. Permítame, Javier, voy con Dianita y después con usted. Dígame, Dianita, ¿cuál era su pregunta? Señora, pero aquí donde está la jirafa, ¿aquí no podemos ver qué? No la escuché bien, Dianita, como que se cortó un poco la señal. Aquí donde está la jirafa, ¿aquí no podemos pegar imagen? No, mi cielo, ahí no va a pegar imagen, sino que es a la jirafita que está ahí, a ella es la que usted va a describir. Va a decir si es grande o pequeña, de qué color. Y abajo es dibujar, de escribir y dibujar. Correcto, sí, ahí sí tiene que hacer su dibujo. Igual, favorito. Ajá, correcto. Así, Dianita, ahí sí tiene que dibujar. Bien, ahora sí, Javier, ¿cuál era su pregunta? Después voy con Brittany. Señora, después de Brittany sigo yo. Ajá. Ay, qué linda es su tortuga. Muy bien, Javier, yo pensé que me tenía alguna pregunta. Vamos con Brittany, ¿cuál era su pregunta, Brittany? Señor, como yo puedo describir, yo fui a Guate y fui al museo, al museo sobre mayas. Oh, entonces puedes describir el lugar, Brittany, escribe ahí lo que usted observó, cómo era, había cosas bonitas, o no tan bonitas, cosas de terror. No, ¿verdad? Usted describe según cómo era el lugar, ¿de acuerdo? Vamos, Jambelín, ¿cuál era su pregunta? Miren, señor, ¿dónde debemos, señor, de dónde debemos de hacer lo que usted está diciendo? Es en la página 114, mi cielo, en la página 114 de nuestro librito UBA, ahí es donde van a hacer esta tarea. Bien, dígame, muy bien, mi cielo, dígame, Aileen. ¿Y en la página 115 no vamos a usar nada, señor? No, mi cielo, esa la vamos a dejar para la siguiente clase, así yo les indico, ¿de acuerdo? Sí, solamente hagan esto para que no se les acumule tanta tarea. Mira, miren, lo siento por estar molestando, es que miren, va a dejar tarea en la temática. No, mi cielo, ahí no, ahí no nos quedamos con tarea, ¿verdad? Ahí no, solamente aquí en Comunicación y Lenguaje, esa es la tarea. Ok, gracias, señor. Bien, mi cielo. Bien, no, ya estamos llegando al final de nuestra clase, mis niños, entonces solamente les voy a resolver sus dudas, si todavía tienen alguna.